Bueno, aquí está claro que lo fácil de derivar es x y lo fácil de integrar es 2 elevado a x. ¿Por qué? Para la derivada de u es 1 y la integral de 2 elevado a x, usted tiene que mirar las tablas. Venga, hombre. No está haciendo nada, ¿eh? Bueno, venga. Carlet, os pide más. Claro, v es la integral diferencial de v. ¿Quieres las tablas ahí? ¿Integrales? No está aquí, mire. 2 elevado a x, 2 elevado a x partido logaritmo neperiano de 2, ¿vale? Igual que la derivada es 2 elevado a x, pues logaritmo neperiano de 2, pues la integral tienes que dividir. Entonces me quedaría u por v. U por v menos la integral de v. Y aquí viene el truquillo, diferencial de v es 1. Entonces me queda algo bonito. Y aquí el truco es que el logaritmo neperiano de 2 es un número. Entonces yo puedo poner aquí... Porque es un número. Los números los puedes sacar afuera. El 1 partido logaritmo neperiano de 2 lo puedo sacar afuera. En esta tensa debe el logaritmo neperiano de 2. Porque aquí la integral de 2 elevado a x, pues va a ser esto. 2 elevado a x partido logaritmo neperiano de 2. Y yo la dejaría así. Yo no tengo ningún problema con la música. Pero es que los arreglos son un poco... Ojea. Los discos de Navidad. ¡Vamos!